Estamos acá, como ustedes saben, recién se han comenzado a dar los datos oficiales. Los datos oficiales concuerdan con los que más o menos están en poca de urna. Estos datos muestran que hemos obtenido alrededor del 40% de los votos. Es una votación importante. Es una votación importante. Quizás la más alta que en la historia haya logrado nuestra fuerza. Es una votación que implica un crecimiento importante, que implica que a pesar de todas las dificultades que hemos tenido durante todo este tiempo, hemos sabido llegar con nuestras ideas a los porteños, a las porteñas, a los conciudadanos. Y hemos llegado a este momento con este caudal de votos que nos parece para nosotros sustantivo e importantísimo. Quiero decir que no cambiamos las convicciones. Decíamos ayer que ningún resultado iba a ser satisfactorio si no ganábamos. Y hoy lo repetimos. Ningún resultado es satisfactorio si no conducía la Ciudad de Buenos Aires. No vamos a caer en los formalismos de decir que estamos contentos. Nosotros no somos una fuerza testimonial, somos una fuerza que gobierna el país, somos una fuerza que quería gobernar la Ciudad de Buenos Aires para transformarla, para mejorarla y para darle condiciones de vida digna a todos los porteños y las porteñas. Y este es el trabajo que hemos hecho durante todo este tiempo. Lo decimos, a pesar de que hemos transitado por todas las dificultades que ustedes conocen, hoy estamos contentos con el 40% que hemos obtenido. Saludamos y felicitamos a la ciudadanía de Buenos Aires que ha emitido su voto, su opinión y su veredicto. Saludamos como corresponde en la democracia porque hemos peleado por esta democracia muchísimo, por recuperarla y por sostenerla. Saludamos a quienes han triunfado en estas elecciones. No cambiamos nuestras convicciones. Planteamos que desde el lugar que nos toque ocupar, seguiremos trabajando fuertemente, constructivamente, para que la Ciudad de Buenos Aires sea la Ciudad que todos soñamos, para que todos los porteños y las porteñas tengan condiciones de vida digna, para que haya igualdad, justicia social, para que haya desarrollo y crecimiento, para que los frutos de ese desarrollo y de ese crecimiento se distribuyan entre todos los ciudadanos. Manifestamos que una vez más nuestras convicciones de que una sociedad mejor es posible y que una Buenos Aires mejor es posible es el norte de nuestro trabajo, seguiremos trabajando en esta dirección. No cabe duda que enfrentamos esta elección en condiciones adversas. No voy a hacer el raconto acá de cuándo nos tocó empezar, cómo empezamos, cómo muchos apostaron a que jamás íbamos a entrar en la segunda vuelta, nos decían que teníamos el 4%, que tarde o temprano íbamos a bajar nuestra postulación, la ciudadanía nos dio la oportunidad de ser una de las dos opciones que compitieron en esta segunda vuelta. Queremos decir que también el lunes posterior a haber ingresado en la segunda vuelta, desde varios lugares levantaron las banderas de que nos bajemos del ballotage y no le demos la oportunidad que se ha expresado a favor de un proyecto progresista, que se ha expresado a favor de un proyecto de profundización de los avances que hemos logrado a partir del 2003. Nunca nuestra fuerza tuvo un resultado de esta envergadura, lo queremos resaltar, insisto, no estamos satisfechos, pero este trabajo a pesar de las dificultades que tuvimos, insisto, a pesar de que se adelantaron las elecciones para que nosotros no estemos ahí, a pesar de los pedidos de que no miremos hacia la Constitución y depongamos nuestra candidatura, dimos la pelea, hicimos escuchar nuestras ideas, planteamos nuestras propuestas, no tuvimos el debate que hubiéramos merecido para poder discutir en profundidad qué modelo de ciudad viene ahora, no tuvimos la oportunidad de hacer ese debate que hubiera significado para los porteños y las porteñas saber cuáles eran las mejores propuestas, sin embargo, de cualquier manera, seguimos adelante y aquí estamos. Me parece que... que es necesario en este punto agradecer. Somos agradecidos y quiero personalmente, como un sentimiento personal, realizar dos gestos. Uno, lo digo ahora para que no haya más discusión sobre este tema, asumo personalmente, asumo personalmente todos los aciertos y todas las dificultades que ha tenido esta campaña. Asumo personalmente, no hay ninguna excusa. Si no nos acompañó la mayoría es que no supimos, no supe conducir un proceso para que todos escuchen nuestra propuesta y todos acompañen nuestra propuesta. No cambiamos las convicciones. Sabemos que nuestras propuestas son las mejores, sabemos que nuestro modelo de ciudad y nuestro modelo de país es el modelo de ciudad y país que queremos, asumo toda la responsabilidad que implica no haber tenido la mayoría en estas elecciones. Y como asumo la responsabilidad, también quiero asumir la posibilidad de agradecer a quienes me han ayudado, me han apoyado incondicionalmente. Quiero agradecer en primer lugar al Presidente de la Nación, al doctor Néstor Kirchner y a Cristina Kirchner. El apoyo incondicional y aún, como todos ustedes saben, cuando esta era una apuesta muy difícil, haber puesto la cara, haber puesto el pecho, no mirar para otro lado y ponerse realmente de frente a la ciudadanía y apoyar nuestro proyecto.